Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor Horacio Vives. Usted lo conoce muy bien, analista político, un conocedor de los temas, sobre todo electorales. Doctor, bienvenido. Me da gusto saludarte. Muchas gracias. Muy contento de conversar contigo y con todos. Bien, señor Ricardo. Doctor, en varios momentos antes de la campaña, durante los primeros meses del gobierno de López Obrador y el día de hoy hemos hablado de un mismo tema que gravita y que sigue preocupando a muchos. El tema de la captura del Instituto Nacional Electoral, la potencial captura. Estamos literalmente a horas de que la Cámara de Diputados designe a cuatro nuevos consejeros qué riesgos tiene esto. Bueno, de entrada creo que el comité de evaluación hizo la parte que le corresponde. Hemos un trabajo muy profesional en términos de todos los aspirantes que acudieron a esta convocatoria, presentaron exámenes, se fueron descartando en distintas etapas y el comité ya propuso finalmente unas quintetas, ¿no? Para que la Cámara de Diputados haga esta selección. Creo que aquí la principal buena noticia es que no son, digamos, los partidos los que deciden específicamente quiénes son los que integran al Consejo General del INE. Ahora bien, creo que hay algo que es muy importante señalar aquí e independientemente de que ahora tenemos posiblemente un mejor procedimiento que es a través de este comité técnico de evaluación. O como ocurría antes de esto, cuando existía el entonces IFE. Y lo fundamental aquí es que todos los partidos políticos, en la medida de lo posible, deben estar de acuerdo en quiénes van a ser esas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres que se sumen al Consejo General del INE. Esto me parece clave, digamos, más allá de que si son los mejores o no son los mejores evaluados, dependiendo tal o cual parámetro, lo que es fundamental es que gocen de entrada de la confianza de todas las fuerzas políticas. No de una mayoría o de una coalición de aliados, sino de todas las fuerzas políticas, justamente para evitar pues ese problema tan fuerte que hubo en el 2003, que fue una decisión en su momento muy polémica, pero fue una decisión legal con una exigente mayoría que se pide, que se pedía este entonces. Entonces, pero cuando el PRD no fue parte de esta decisión, pues de alguna manera generó, digamos, esta desconfianza. Y bueno, pues todos sabemos cómo terminó esa historia de la organización y calificación de las elecciones de 2006. Entonces, justamente para evitar, para conjurar ese problema, ese conflicto político, pues es fundamental que todas las fuerzas, todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados avalen quiénes van a ser estos cuatro personas, los nuevos consejeros. A ver, están ya las quintetas, doctor Horacio Vives, están los personajes. En este grupo podemos tener confianza los ciudadanos, más allá de quienes están llevando a cabo el procedimiento. Si revisamos estos 20 nombres, los ciudadanos, le pregunto, doctor, podemos estar seguros que serán imparciales, que cumplirán todo lo que establece el INE como requisito para llevar adelante una elección confiable. Bueno, yo te diría que sí. En principio es difícil decir estos 20 son los mejores de entre todos los cientos de aspirantes que acudieron a la convocatoria. Pero bueno, ya se hizo este trabajo de quiénes cumplían con los requisitos legales, quiénes fueron los mejores evaluados en las distintas etapas. Y yo creo que hay que darles el beneficio de la duda, porque además van a enfrentar, digamos, una labor muy compleja, que es sumarse en estas condiciones, además de tan excepcionales de pandemia, de confinamiento, de trabajo a distancia, a la organización de, sobre todo el proceso electoral que ya arranca en septiembre, digamos. Estamos a unas semanas de que inicia el proceso electoral 2020-2021. Y sí, digamos, hay que darles ese voto de confianza de entrada por una razón que yo creo que es fundamental. Si esta historia termina en que hay unanimidad de votos en la Cámara de Diputados por esos cuatro nombres, si llega a haber este consenso en torno a quiénes van a ser seleccionados de cada una de las quintetas, yo creo que hay que darles el respaldo ciudadano a esa decisión que se tome por parte del Comité Técnico y posteriormente del área política. Porque se van a enfrentar a una serie de dificultades, de depresiones, de cosas muy complejas. Y yo creo que es importante darles el aval, por lo menos de entrada, considerando las muy difíciles y complejas etapas que hay que hacer para obtener un lugar en el Consejo General del INE. Ahora bien, doctor Horacio Vives, muchos, yo mismo lo dije, planteábamos el riesgo de que un personaje como John Ackerman metiera la mano en estos procedimientos. ¿Realmente hoy que estamos a horas literalmente de que esto se resuelva, podemos decir que no metió la mano o que no consiguió meter a alguien afín a este gobierno? Bueno, sabemos que por versiones periodísticas de los últimos días muy difundidas que hubo hay un conflicto, porque había, digamos, una candidata que específicamente quería empujar y que finalmente no apareció en las quintetas. Y en esta lógica, yo creo que el resto de los integrantes del Comité de Evaluación, los profesores investigadores del CIDE, Silvia Yoyulio del Colegio de México, Diego Valadez, en fin, hicieron una muy buena labor porque terminó imponiéndose un trabajo y una visión colectiva sobre cuáles podían ser los mejores perfiles. Entonces, digamos, más allá de las declaraciones o de la inconformidad que tuvo John Ackerman cuando se presentaron a la Junta de Coordinación Política, las quintetas, creo que terminó imponiéndose un buen criterio por parte de la mayoría. Y en algún momento, pues también por lo que sabemos que ha trascendido, el propio Joker, John Ackerman, validó algunos de estos, prácticamente la gran mayoría de estos nombres, de tal manera que podemos decir que fue un proceso en general que contó con la mayoría amplia y el trabajo muy profesional por parte del Comité Técnico de Evaluación. Ahora, para terminar en este bloque, doctor Horacio Uribe, mucha gente lo pregunta, seguramente a usted se lo ha preguntado, a mí me lo preguntan con mucha frecuencia. ¿Ya perdimos el INE? Estamos, repito, a cuestión de horas de que esto se resuelva, de que se integre un nuevo Consejo General. ¿Qué respuesta le daría a quienes preguntan ¿se perdió o no se perdió el INE? No, yo por el contrario creo que una de las muestras más importantes y más fehacientes de que el INE ha hecho un trabajo muy eficiente, muy imparcial, muy acorde con la misión constitucional que tiene, pues es justamente que ha podido organizar las elecciones de los últimos seis años, ¿no? Desde que existe el INE como tal, de una manera independiente y autónoma. Y justamente el hecho de que esté sometido a una serie de presiones por parte del gobierno y del López Obradorismo, en general es como la mejor prueba de que el INE está haciendo la parte que le corresponde, que es defender su autonomía. Y en esa lógica creo que los cuatro nuevos integrantes, las dos consejeras y los dos consejeros que se sumen, pues seguramente a la brevedad a los trabajos del INE deben de entender que están jurando por, tomando posesión por una serie de valores que están en el mandato constitucional, que es defender la independencia, la máxima publicidad, la transparencia, los valores centrales que rigen la función electoral. Y en esa lógica creo que hay que darle la confianza y apoyar al INE sin duda alguna, porque ha sido una de las grandes instituciones del Estado mexicano que han trabajado, me parece que de manera más sobresaliente, que han dado buenos resultados, y hay que seguir dándole ese voto de confianza y sobre todo apoyar su autonomía y independencia frente a las presiones del poder público. Doctor, si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!